Y por otro lado sí que tenemos novela, tenemos No te olvides de mí, Elisabeth Escudero Arroyo. Libro recomendadísimo porque te engancha desde la primera página. En la historia de Ainara te va a emocionar, te va a encantar y lo mejor de todo es que vas a poder conocer personajes que son fácilmente adaptables a la realidad, que sus características son sin duda alguna características que hacen que los personajes parejan que están viviendo cerca nuestra. Y es un acierto por parte de la escritora esta caracterización de personajes. No te olvides de mí, es una historia que transcurre entre Madrid y París, dos ciudades que tienen que ver mucho con los protagonistas de esta novela. Sobre todo lo que vais a encontrar en este majestuoso libro van a ser romances. Este libro sin duda alguna lo que tiene principalmente de todo es el romance, es el amor, es lo que mueve a Ainara, la protagonista de la novela, mueve para ir a París en busca de su amor que obviamente se transcribe en la historia pero que se utiliza ahora, pues se va a romper toda la magia que conlleva tener un libro de amor. Así que lo más ideal y lo mejor que podéis hacer es compraros No te olvides de mí de Círculo Rojo porque no va a ser una compra desperdiciada, por supuesto que no. Porque este libro, el de No te olvides de mí, te va a transportar, vas a viajar a Madrid y a París. Dos ciudades que van a ser muy importantes para cada protagonista.